Amor Amor que amas va a escondidas Escapándole al calendario Amor no hieras más mi vida Con tus misterios Con tus enfados Amor recuerda que yo te amo Amor, amor de ti yo quiero ser Soy arena del desierto Voy volando con el viento Soy quien va a vestir tu cuerpo Hoy con mi piel y mi aliento Voy cercando tu cintura En las tardes tan oscuras Que solíamos amarnos solamente con miradas Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que hoy siento Cosas que oculté por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que hoy siento Cosas que oculté por miedo Amor no hieras más mi vida Amor no hieras más mi vida Amor de siempre Amor temprano Amor que amas con poesía Amor, amor de ti yo quiero ser Soy arena del desierto Voy volando con el viento Soy quien va a vestir tu cuerpo Hoy con mi piel y mi aliento Voy cercando tu cintura En las tardes tan oscuras Que solíamos amarnos solamente con miradas Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que hoy siento Cosas que oculté por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, 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 de lo que hoy siento Cosas que oculté por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que hoy siento Cosas que oculté por miedo